Bienvenido a casa hermano mayor. No exclamación en la cabeza. Oye Nanako, tenemos cosas que hacer. Ha sonado eso mal, pero sabes que da igual. Tu enlace social... no, tal vez. ¿Te doyas tu voz aquí mientras no estaba? No hablamos de eso. Es que suerte, quería jugar con él. No hablemos de eso. ¿Vamos a verla a Junes, hermano mayor? No. ¿Sabes qué? Vamos a no mencionar a Teddy. Nunca más. A ser posible. ¿Has comprado algo? ¿No? Lástima. Pues nos quedan... Yosuke, Kanji y Naoto, sus niveles 11, por llamarlo de alguna forma. Pero Nanako creo que está pasando de su enlace social muchísimo. No sé si me va a dar la oportunidad. Su enlace social también es que la parte que nos queda es rara. No tiene sentido a estas alturas poder hacerla realmente. Teníamos que haber terminado el enlace social de Nanako mucho antes, sin lugar a dudas. Podemos quedar con el capitán sonrisas, por la noche. O tal vez... Leer... Nada de lo que hagamos realmente va a tener ninguna consecuencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué queréis hacer? ¿Sacamos fortunas? Ups. No, pues creo que hiciéramos el nivel 10 de Dojima antes que Nanako. Es raro. Esto ha sido primera vez. Leer... No veo por qué no. Voy a leer lo primero que haya, que no esté leído. Fin. Así no tardamos mucho. Pero... Si podemos leerlo todo, pero lo dudo mucho. Un sofá. Perfectamente adecuado para leer. Leemos... Uy... El camino divino. Maravilloso. Sí, no veo por qué no. Vamos a ver si pudiéramos terminar alguna saga más. La de los caminos. En este caso. Me voy a salir el camino divino. Este libro describe los rituales sinto y tradiciones orales. Con algunas... Ilustraciones de ayuda. Entiendes el material, pero no sientes que puedas enseñárselo esto a nadie. A ninguna otra persona. Ya que has terminado lo de leer rápido, lees más rápido. Todavía quedan páginas, así que... Ya si eso, otro día. Y hoy imagino que pasaremos al evento directamente, lo cual Tanaka... No... Tienes el día libre de clase hoy. Ya, pero Tanaka... Tienes planes de atender a una fiesta en Yunes para celebrar que Nanako ha salido del hospital. Otra vez. Deberías ir a... A Yunes. Y tal. Pero... Pero... Tanaka... Tanaka... Lo de la comida en Yunes y eso. Todo el mundo se ha reunido para celebrar... Que Nanako ha salido del hospital. Y Naoto volverá a hablar como ha hablado siempre y va a ser raro. ¿Estáis listos, todo el mundo? ¿Nanako-chan? ¡Congratulados! ¡Nanako-chan, felicidades! ¡Congratulados! Felicidades otra vez. Bienvenido de vuelta, Nanako-chan. Gracias a Dios que... Te pusiste mejor. Gracias. Me siento genial ahora. ¿Qué hemos comprado? Galletas... De animales o algo en caja. Y zumos. Podría ser peor, supongo. ¿Dónde está Yosuke? Ah, coño. Si está aquí. Vale, nada. Estoy ciego. Gracias. Me siento genial ahora. ¿Puedo ir a casa? Y... Vivir normalmente. ¿Verdad, hermano mayor? Hablando de... Ir a casa. ¿Puedo ir a ver... Tanaka un momento? De verdad. Vuelvo enseguida. Eh... Sí. O... No te... Esto es como... No te pongas mucho estrés. No te estreses demasiado. No... Como no te fuerces demasiado para... No joder. No liarla de alguna forma. Que aún te vas a... Pillar algo malo. Sí. O tampoco... Por si acaso... Te... Hagas demasiadas cosas de hacer. ¿Por esto por qué Nanako no despertó a una persona? Hay... Muchas teorías... Pero al fin y al cabo... ¿Qué más da? Creo que Teddy llega a decir en algún momento... Como era muy pequeña no ha aparecido su lado oscuro porque... Yo que sé... Es pura cual copo de nieve y entonces no tiene... Lado oscuro y... Persona... Se supone que la idea es que es demasiado joven para tener una personalidad... Realmente desarrollada. Como para tener una... ¿Sabes qué? Por excusas del guión. Básicamente. Eh... Sí, puedes vivir normal. No veo por qué no. Los prótanos son adultos. Ya. Y se puede... Debatir. Si a los... ¿Cuántos años tienen 16? ¿Realmente has desarrollado ya la personalidad? Definitivamente. Has empezado a desarrollar la personalidad. Seguro. Que la tengas desarrollada del todo... Debatible. Pero... Tiene ligeramente sentido. Tiene más o menos sentido. Sí, puedo ir... A... Al... Al cole y... Ayudar en casa como hago siempre. Sí, por ayudar que decía a hacerlo todo. Yo no he comprado la comida a nadie. Cuando no estabais. Yo os lo digo. Nada como parece satisfecha. Ah, bueno, sí. Teddy la compró. Sabes que nadie. La... Teddy no ha estado nunca. Teddy, aléjate de mi lado. Protagonista es una carta en blanco que no tiene personalidad. Hombre, algo tiene... El personaje del 3 ahora ya sí que no te sabría decir cuál es su persona. Bueno, sí, pero no. Algo de personalidad tiene el portal 4. El del 3... No sé qué decirte. Pero sí, la idea es que son una carta en blanco para que te reflejes tú y hagas tus polleces. Pero al fin y al cabo no hay mucha decisión tampoco que tomar. Pero bueno. Eh... Tal vez tenga más energía incluso que antes. Man, am I glad you're okay. Tío, estoy... Contento de que estés bien. Cuando desapareciste, te juro que es la vez que... Más miedo he tenido nunca. Y no cuando confirmaron su muerte. Además... Ah, no recuerdo realmente qué pasó. Lo siento. Nanako-chan. Nanako-chan. ¿Suke? Tienes que practicar no meterte el pie en la boca. Básicamente no cagarla al hablar. Quiero decir, en serio. Como la vez que le recordaste que su madre estaba muerta, por ejemplo. Lo siento. Eh, Naoto, bonito acento tienes ahora. Yo se lo digo, ¿cómo te va eso de gustarte a ti misma? ¿Bien? No puedes... Culparte. No puedes culparla por no acordarse. Fue lo mismo para nosotros. Además es mejor que se olvide. Por eso vamos a seguir recordando todo lo del otro mundo. Y seguir hablando de ello como tal cosa delante suyo. Es cierto, Nanako-chan está mejor ahora y es todo lo que importa. Oh sí, ¿se va a pasar Dojima-san? Papá, se fue a trabajar hoy, ¿tan pronto? Solamente estaríamos molestando si le pidiéramos que viniera para acá. Se supone que tenemos que estar celebrando, ¿no? Hacer que nos compre la comida. Porque estoy seguro que es lo que haría. ¿Estamos seguros de que es lo que haría Dojima? ¿Eso? Nanako-chan, ¿no estás aburrida solamente aquí sentada y hablando? No es como si hubiera más críos por aquí, o sea, ¿qué va a hacer? No, es divertido estar con todo el mundo. Y hay mucho que comer también. Nanako-chan, vamos a ir a todos los stands de prueba de comida de muestras gratis. Las amables mujeres, cocinarán lo que quieras. Justo delante de ti. Creo que no es así como funciona de todas formas. A lo mejor en Japón sí, Teddy, pero... Al menos mal. No, no lo harán. Sé que siempre te están gritando. ¿Qué te apetece el pillado? Básicamente es lo de Tag. Sí, es el pillado. Tú corres por ahí en todos estos... Aterradores. Dios. Vendrán tras de ti. Es tan emocionante. ¿Estás hablando de alguna otra cosa del trabajo? Eso es el personal de seguridad de la tienda. Mientras sea, toda tu vida de diversión es cabreo a la gente. Y nada de correr. Apuesto que sería divertido jugar al escondite de una tienda así de grande. Escondite soy buena en eso. Tanto en esconderse como en... Buscar. Ok, mala idea. Con alguien que literalmente ha estado desaparecido hace poco. ¿Hermano mayor? ¿Viniste a encontrarme? ¿Cuándo? ¿Cuándo el secuestro y... Mundos paralelos, el cielo... Namatame, paz y amor... Eso es... Nanako-chan... ¿Es que tú te acuerdas? En realidad, no. Pero recuerdo que todo el mundo vino a por mí. Todos erais guays, como esos héroes en televisión. Puede que de hecho fuéramos vestidos de Power Ranger. Aunque creo que eso fue antes. A lo mejor íbamos embañados, sabes que olvídalo. Nanachan. Nanachan, caga que tú no fuiste. Fui capaz de convertirme en el de Nanachan. No participaste. No te creas tan guay porque de repente tienes más nivel que... Ah, por cierto. Llevamos a Teddy a farmear el otro día. Teddy tiene ahora un nivel más que Kanji. De alguna forma. Así que tal vez tengamos que solucionar eso. Llevamos en toalla. Mejor me lo pones. ¿He sido capaz de convertirme en el de Nanachan? Te has crecido mucho desde que has subido de nivel. No me gusta eso. No lloras, Ted. Soy alérgico a la gente que llora. Ya veo. ¿Te acuerdas? Entonces hagámoslo de verdad. Escondite de Juness. Oye, Nao Nako. Pregunta loca. ¿Puedes meterte dentro de televisiones? Porque no se vale. ¿En serio? ¿Está eso bien? No... Todavía tenemos tiempo antes de correr en Hide and Seek. Todavía tenemos tiempo antes de... Los anuncios especiales. Además, ¿no hay necesidad de correr en el escondite? ¿Qué co... Si se lo digo al manager, estoy seguro de que nos dejará utilizar la sección de electrodomésticos. ¿Te acuerdas que podemos entrar en televisiones y puede haber algún accidente justo haciendo el... Moñas... Donde las teles, ¿no? No se lo digo. Como... Como idea. No recuerdo si pasaba algo aquí, de verdad. Ese es mi jefe. Estaré animándote cuando... Tengas que escribir tu disculpa. Si pido permiso, no tendré que escribir una. Si la liamos mucho, sí. Esto es tan excitante. De vez en cuando tendré que toser. No puedo evitarlo. Estoy todavía un poco mal de la garganta. Es tan excitante, sí. Nanako-chan, ¿qué parte quieres hacer primero? ¿Esconderte o pillar? ¿Ambas? Claro que sí, Nanako. Está bien. El ganador consigue carne. ¿Por qué estás apostando? ¿Por qué estás apostando? Nada de esto tiene sentido. Gracias a Dios, Nanako está saludable todavía. Después de disfrutar algo de tiempo con todo el mundo, llevas a Nanako a casa. No me puedo creer que no programara un accidente aquí, con las televisiones, y poderte entrar en televisiones, y que el protagonista sigue sin meter la mano en la puñetera televisión. Pero vale, mejor. Oh, estás en casa. Dame el dinero. He sacado buenas notas. He oído que tuvisteis una pequeña celebración por la vuelta a casa de Nanako del hospital. Estaba realmente contenta por ello. Gracias. Has hecho unos grandes amigos, y Nanako sigue sin querer enlace social. Nanako, ¿no es enlace social? Juan, es que hoy te fue divertido, no puedes esperar a jugar con todo el mundo otra vez. Hubiera sido un buen momento para que de repente hubieran mostrado... Uy, a lo mejor Nanako tiene poder de entrar en la televisión o alguna pollez. Hubiera sido un momento... Aposta. ¿Te das cuenta que no has comprado en Tanaka? Tanaka, por supuesto, para eso he subido aquí, maldita sea. ¿Qué programa quieres? Hace falta preguntar. Escuchas una canción y se tanta gente pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. ¡Hola a todos! Bienvenidos a las increíbles comidas de Tanaka. El portador de tus deseos. Estas son las increíbles comidas de Tanaka. El sol de teletienda que también tenemos en vivo para ti. Garantizamos que tú compras a tu satisfacción a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos que están disponibles por dentro de los próximos tres días. Son comidas de... Tontería por cuatro. La comida saludable más famosa. ¡Odio, a mí no me puedo creer su incredibilidad! Añadiremos más tonterías por dinero. Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy. Piedra Ryugo. No recuerdo para qué demonios quería esto. Aparte de para cambiarlo por algún objeto que a quién le importa. Pero sabes que es mejor que... Recuperar SP. Son objetos para recuperar SP. Son básicamente inutilidades. Lo primero. Gemas populares. A precios... Extra... Extra bajo, básicamente. Los precios más bajos posibles. Robbottom sería eso. Lo más bajo. Añadimos a quién le importa. Así que... Tengo 600.000 yenes. Eso es bueno. Piedras. Puede que me sirvan. Lo recuperar SP. Literalmente me lo puedo meter por el culo y darle vueltas que me va a servir para nada. ¡Oh, Dios mío! Hemos vendido absolutamente todo. La rebaja de hoy se ha terminado. Pero ya nos vemos otro día si eso co-gastaos todo vuestro maldito dinero en mí. Que me voy a comprar un yate. Así que eso. Voy a ver si hay alguien hoy por ahí, pero... Los niveles 11 son gratis. Así que... Esta noche podemos... ¿Leer otra vez? Voy a golismear a ver si hay alguien, pero va a dar igual, eh. Vamos a casa a leer. ¿Puedo acariciar al gato raro? Que está aquí. Que a estas alturas es más desconocido que el gato de la última misión, pero bueno. Vamos a dormir. ¿Qué cojones dormir? Banear a ese tío forever. Vamos a terminar de leer. El de las collejas está terminado. Le dimos ya todas las collejas que aguantaba. Está sangrándole básicamente la colleja. ¿Rer el camino divino? Es que lo tengo... Tenemos casi leído el camino divino. Hay que terminarlo. Decides continuar leyendo el camino divino. Este libro es exactamente igual que ayer. Lees el libro mientras nieva tranquilamente fuera. No recordaba que había beneficios. Por nevar. Debe ser similar a llover. Tal vez hoy hubiera pescado mejor que el otro día. Mi conocimiento aumenta, aunque sabemos que es mentira. Terminas de leerlo porque has leído todo guay. Y terminas de leer el camino divino. Tu conocimiento ha incrementado significativamente. Sigue siendo mentira. Mi expresión aumentados. También es mentira. Guay. Tal vez tendría que hacer en todo caso si estoy en casa... Maquetas. O algo. Eso por lo menos lo podré ver. Físicamente vas de lila. No me acordaba. ¿Qué pasa, Senpai? Tío, sí, es increíble como Nanako-chan y Dojima-san mejoraron. Es como si fuera magia. Como el problema que estaban mal por la puñetera niebla. Es divertido, pero... Estaba tan feliz como si fuera mi propia familia. Sí, ¿tú no tenías problemas con hospitales y tu padre o no sé qué? Porque, honestamente, todo el argumento ese de tu enlace social no llegó a ninguna parte. Fue bastante duro para ellos, pero... Por lo menos les salvamos. Tienes razón. Esa es una frase bastante cliché, bastante tópica. ¿No te parece? Fue duro para ellos, pero por lo menos les salvamos. Tienes razón. Uuuh, es cliché. No, quiero tener que... Ah, bueno, por cierto, el live stream de hoy... Quiero que sea hasta el viaje... A la nieve, maldita sea. Que lleva amenazándonos el horizonte el viaje hasta la nieve... Un huevo de tiempo. Y ya tiene que llegar, maldita sea. Eso ha sido muy cliché. No sé si han votado mal, que mata. No digas eso. Solamente digo como lo que siento ahora mismo aquí. Eso me recuerda. ¿Nunaco-chan va a estar bien con sus deberes y todo eso? Uuuuh, sí. Ha estado... Fuera una temporada. Fuera de clase, supongo. No va a ser duro para ella... Porque estás sonrojado. No va a ser duro para ella... Ponerse al día. Pero aún así... Es muchísimo más lista que yo. Probablemente no haya nada de ver que preocuparse. Bien, el tío de las gafas. Menos mal, digo. ¿No va a salir? ¿Va a salir o no va a salir? Estoy más preocupado por el tío de las gafas de lo que quieras que me haya dicho... Kanye. Y Naoto va a querer quedar hoy. Naoto, nivel 11. Ya lo sé. Hola, a ti también. Oye, todo tu rollo de cambiar el tono de voz... ¡Buenos días! Hola, anime-san. Oh, lo siento. Ha sido raro. Estaba... Como soñando despierta ahí por un momento. En cualquier caso, si estás libre después de clase, me gustaría que vinieras conmigo a alguna parte. Bueno, entonces, parece que Naoto quiere hacer cosas. Cosas definitivamente me gustaría hacer. ¿Tienes las esposas también hoy? Tal vez deberías quedar con Naoto después de clase. Estás enrojado por el frío es una posibilidad. O también... No puedo aguantar... Sí, por el frío. Básicamente. Las gafas han terminado. ¿Quieres guardar? Claro que quiero guardar. Me han dicho algo como... Deberías... Crear nuevos recuerdos con la gente en el tiempo que te quede y tal. Que pensándolo en marzo o en abril nos piramos. Yo su que... Naoto está. Y Kanji probablemente también. Y aparte, Kashiwagi tiene una nueva misión. Que iré a hacer enseguida. Pero antes quiero comprobar si está... Kanji. Kanji, ¿estás? Kanji ha desaparecido. Kanji ha abandonado el edificio. Yosuke o Naoto. Mientras tanto... Votar si queréis. Pero a lo mejor tenemos que recordar después. Porque la misión de Kashiwagi va a involucrar tener que hacer respuestas a preguntas. Kashiwagi. Upo y Cesskun, tengo otro pequeñísimo, por favor, que pedirte. Ah, de vez en cuando. No, puedo evitarlo. ¿Me encontraste esos monos? Esas monas sandalias la última vez, ¿verdad? Es que sin embargo sigo teniendo yo. Aparentemente hay... Ah, no, no era preguntas y respuestas esta vez. Guay. Hay guantes que... Hay guantes que... Le... Que les hacen juego. Me gustaría... He oído que tienen una forma de... De garra, como de animal, de pata de animal. De forma de pata de animal. ¿Puedes buscarlas por mí? ¿Qué vas a hacer? Ya las tengo. Aceptar. Las tengo ya. Porque me confundí de misión. Y miré la que no era y lo hice ya. Ah. Estoy contenta de saber que... Puedo... Que lo harás. Cuento contigo entonces. No, que las tengo ya. Ya las tengo. Oh. ¿Tienes las... Guantes que te pedí? Le enseñas a mis Kashiwagi lo que quiera ser la tontería esa. Oh, realmente son esponjosas. O suaves. O lo que quiera ser. Es el arma de coña de Teddy. Ya lo sé. La compré a lo mejor al principio sin querer realmente. Pero luego han venido bien. Gracias Anime-kun. Esto es un pequeño token. Una pequeña muestra de mi aprecio para ti. Armadura mágica. Eso es bueno. Más trajes. Y creo que falta una misión más de Kashiwagi. Que se da mañana. No tenía que haber comprado la... Bolsa de esa tienda. Ya... Joder. Sería... En plan... Joder. La frase hecha esa es... Sería como... Básicamente es como disparar en... Cuando tienes el cargador vacío, maldita sea. Es una frase hecha en inglés. Como que lo que has hecho no ha valido para nada. La frase es que no has oído eso, ¿vale? Sí, no sé ya ni de qué estábamos hablando por la tontería. Naoto, 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 Naoto. O sea, Josuke definitivamente. Así que voy al váter. Te preguntas cómo irá el viejo pescador. ¡Uh! Alguien ha dejado un ungüento aquí. Me lo voy a quedar. Seguro que no está medio. Ni tiene eso ahí pelacos, ahí pegados. Ni nada, ni está asqueroso. ¡Oh, anime-san! A ver, si no tienes ningún plan... Tal vez puedas pasar algo de tiempo conmigo. No es nada serio, pero hay algo que me gustaría que oyeras. Parece que Naoto quiere hablar de algo. ¿Pasas la tarde con Naoto? No veo por qué no. Gracias, sigue sin haber cambiado la voz. Desearía que... Echarle otro vistazo a este pueblo contigo, mientras todavía estás aquí. Que no va a ser por mucho más tiempo, por cierto. Naoto parece feliz. ¿Cuál es la tienda? No lo sé, no me lo dice. Debería preguntárselo, pero el protagonista no habla. Es mudo. El río Samegawa. Al lado, técnicamente. Este sitio... Se me estaba pasando, pero... Este lugar está cubierto por la nieve también. Es... Hace fresco, pero... Me gusta el invierno y su tranquilidad. Has cambiado la voz o no has cambiado la voz. Ah, no estoy seguro. Las cosas se han vuelto tan tranquilas últimamente. Por fin siento como si... Me hubiera acostumbrado a ello. Las personas de Inaba están pensando sobre los eventos que transpiraron. Y están haciendo un esfuerzo para hacer la ciudad mejor. La gente de Inaba está pensando... Sobre los eventos que... Que transpiraron, sí. Que surgieron. Y están esforzándose en... Hacer que la ciudad mejore. ¿En serio? Eso suena genial. ¿Qué eventos... Que la niebla no era mala aunque la niebla era mala? No estoy seguro. Que el asesino... Era Dachi y ya... A la gente le daba lo mismo a estas alturas, nueve meses después. ¿En serio o eso suena genial? Lo que quiera ser que están... ¿La gente se está esforzando en que la ciudad sea mejor? ¿Cómo y... Más importante, ¿por qué? Suena genial. ¿De qué estamos hablando? He oído que un montón de... Proyectos del gobierno local están siendo considerados... Como... Traer de vuelta algunos festivales antiguos. Oh no. Para que por fin haya cosas que hacer en el pueblo... Que no hay nada que hacer definitivamente. Y gracias a que no hay nada que hacer... No voy a ver completado todos los enlaces sociales ni de coña. Pero... No hay nada que hacer, así que vamos a poner más cosas para hacer. ¿Qué me estéis queriendo decir? ¿Que va a haber otra nueva remodelación del puñetero juego ya... Yo que sé, cinco años después? ¿Con más eventos? Parecería que están intentando revitalizar comercialmente la ciudad... Pero... Creo que la gente lo que quiere es una conexión. ¿Qué eventos han salido a la luz exactamente? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué me he perdido? Aparte, ¿qué tiene que ver esto con tu alazo social? Naoto sonríe gentilmente. Pero según pasa el tiempo todo... Se desvanece eventualmente. Cuando estoy... Trabajando en un caso serio... Siempre me cruzo con un... Problema en particular. El hombre, en general el ser humano, supongo que se refiere... Puede olvidarse sobre los recuerdos... Dolorosos... Y haciendo eso... Se... Aparta las lágrimas... O se seca las lágrimas... Y aprende a levantarse otra vez. Pero ¿por qué nos olvidamos? ¿Repetimos los mismos... Errores... Que causaron esos... Malos recuerdos en primer lugar? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué has tenido que utilizar dos frases... Para decir que hay que aprender de la historia... O si no estamos condenados a repetirla? Ser capaz de acostumbrarse a las dificultades... Es una fuerza. Pero la gente hace errores... Porque se ponen en su camino... ¡Rotondas! ¿Ahora es cuando? Van a poner rotondas... Por fin menos mal. Por fin entramos en el siglo XXI. Eh... Ser capaces de... Acostumbrarse a las dificultades es una... Es... Eh... Joder... Sería una habilidad... Pero la gente comete errores porque... Están acostumbradas a hacer las cosas de una forma. ¿De qué estamos hablando? No me he enterado, Nauto. ¿Qué opinas? ¿Toro de la vega? Sí, toro de la vega no. Pero dímelo ya, normal, de una vez. Das tantas vueltas alrededor del tema que no me he enterado. Pero después de... Conocerte... Siento como si hubiera... Encontrado una respuesta a estas dudas. Yo me he perdido, sin embargo. A ver... Siento que... Eh... Cuanto más tiempo... Perdón. Siempre que puedas encontrar algo precioso en tu corazón... Algo de que proteger estarás bien. Y... Siempre... Que tengas a esa... Persona apreciada... No importa cuánto olvides... Siempre puedes apuntar hacia un futuro mejor. Sí. Por supuesto, también tengo gente que es preciosa para mí. Es preciosa, es una mala traducción realmente... Pero sí... Valiosa, digamos. Por eso estoy pensando en hacer lo que pueda para ellos también. Esto ya no es solo sobre mí... Saco mi poder de... Todo el mundo. Yo también saco mi poder de todo el mundo. Literalmente, todo el mundo. Me mantienen viva. Nunca había considerado las cosas así antes. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Y, por supuesto... Los que me enseñaron a pensar de eso son nada más que tú y todos mis otros amigos. Yo me lavo las manos. Yo no sé de qué estás hablando, pero parece ilegal. A estas alturas. Muchas vueltas al estado. Me estás intentando convencer de algo... Y no quiero entrar en tu secta. Gracias. En serio. Naoto sonríe animadamente. Ok. En la confusión la persona ha evolucionado porque no sabía qué hacer ya. A estas alturas. El corazón de Naoto, habiéndose desarrollado durante este difícil año... Entró a mitad de año. No ha sido tan duro para ella. Gana un gran poder. ¡Uh! Ha pintado las alas de rojo. Le ha puesto bandas. Así corre más. Así que es bueno. Ahora sí que parece un botones. Es... Es un botones. Tu persona. ¿La persona de Naoto ha nacido otra vez? Literalmente de un día para otro. Así no tenemos que acordarnos del nombre impronunciable. Porque se ha transfigurado en Yamato... Sumeragi. Sumeragi... Es un poco más fácil. No sé. El botones Sakarino. Eh... Sí, el botones Sakarino ha aprendido. El escudo de la justicia. ¿Qué es? Y está cheto. ¡Uh! Por un escudo, digamos... Cubre... A todo el equipo... De todo el daño. Una vez. Si esto es una pasiva... Está cheto. Si no es una pasiva... Está más cheto todavía. Pero esto es bueno. Porque es todo el daño. Todo el daño es bueno. Y si tenemos de alguna forma... Algún escudo... Se va a la mierda. El problema es que tengo de toh. ¿Le puedo quitar Vorpal Blade? Porque... No voy a físico. Con Naoto. Nunca. ¿Puedo a lo mejor quitar Hit Riser? Porque... Ya tengo con Chie... Y ya tengo con el protagonista lo mismo. ¿Qué quito? ¿Vorpal Blade o Hit Riser? O Mahama... No. O sea... Si por mí fuera... Mahamaón y Mahmudón se hubieran ido hace algún tiempo. Pero de vez en cuando... Dos de uvas a peras puede servir. ¿No se para Mejido? Entonces no es todo el daño. Esto miente. Ah, por cierto. Subimos de nivel bastante. El protagonista está a nivel 91. El resto está a 90 o por ahí. Y... Teddy está al 60. Y uno, creo. Pero... Sí, hemos subido niveles. A casco porro. Bueno... Y creo que mi mejor persona mágica sigue siendo de alguna forma Black Frost que tiene nivel 70 como mucho. Tal vez pueda ser mejores eventualmente. Quita la luz o oscuridad. Sigo pensando que Vorpal Blade me sobra muchísimo. Porque Naoto no va físico. Para nada. Nunca. Siempre hacemos Mejido Laón. Ante la duda Mejido Laón. Tengo carga mental. Vorpal Blade está sobrando. Que le den. Vorpal Blade. Tiene 67 de fuerza. No está mal. Pero no es un ball de especial K. Es que... Lo que más sentido tiene para mí. Quitar el ataque físico. No lo uso nunca. Hay... Un nuevo poder. Acompañándome... Colegueando... Realmente es lo que está diciendo en mi corazón. ¿De dónde ha salido esa expresión? Y no te lo esperaba a Tina, Otto. Después de toda la charla que me has dado además. Me pregunto si esto significa que todavía soy capaz de cambiar. No es bastante evidente. Literalmente has cambiado de un día para otro. Voy a seguir aprendiendo a partir de aquí. Tanto como pueda. Siempre puedo cambiar. Eso no se aplica solamente a mí. Estoy segura. Estoy segura de que lo mismo se puede decir de ti también. Si yo soy el que más cambio. Si no tengo una personalidad para empezar. Tengo 20. Tantas como personas pueda tener. Me pregunto si no será. No tendrá múltiples personalidades literalmente el protagonista. Y punto. Cada día se despierta con una distinta. El amor es... Aterrador. Usualmente... Saca. Saca. A relucir. Una parte de mí que no era consciente. Pero no importa como sea, pero... Me aceptarás... Siempre que no... Me engañe a mí misma. ¿Estás asumiendo eso? O... ¿Lo he dejado yo claro en algún momento? O... Vale. Y por mi parte quiero... Mantenerme fiel a mí misma para que continúes amándome. Sí. Número 5. No hay por qué preocuparse. Definitivamente no hay por qué preocuparse. Vamos, de hecho... Tus habilidades detectivescas y todo eso... ¿Puedes apagarlas de vez en cuando? Como si fuera la cobertura del móvil. Porque... No hay nada por qué preocuparse. Definitivamente nada por lo que preocuparse. Siempre te amaré. Ya digo... A ti y al resto... Hay amor para repartir. Hay amor para todas. O... Hazlo lo mejor que puedas. En ser tú misma o lo que sea. Número 5. Porque me importa mucho tu personalidad. Te considero una persona y no un número. Siempre te amaré. Ahora, el contrato de exclusividad es caro, así que... Oh, lo siento. Me ha sorprendido. No, sí, estamos utilizando la palabra amor de forma básicamente gratuita. Básicamente hemos prostituido la palabra para ser completamente honestos. Así que... Ahora... 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 Me siento embarazada. Soy la que sacó el tema, pero de repente me siento avergonzada. Nosotros nos teníamos que sentir avergonzados a estas alturas. Sin embargo, no somos capaces de procesar sentimientos, así que... Yo... Te amaré también. Yo también te amo, quiero decir. Para siempre. Sí... Sientes el amor incondicional de Naoto. Me dan ganas cada vez que dice lo incondicional de poner las comillas aéreas. Sin embargo, no lo dicen sin comillas. Ssssssssing... No funciona así. Sigo pensando que... Hay ciertos factores... Que a lo mejor podrían hacer que ese amor no sea tan... Incondicional... Incondicional es una palabra muy... Muy fuerte... Que definitivamente estamos intentando probar... Como de fuerte ese amor incondicional, lo ponemos a prueba diario... Pasas mucho tiempo con Naoto discutiendo de todo tipo de cosas hasta que oscurece. Y luego lo hacemos salvajemente debajo de la mesa esa que había, pero eso aparte.